Evo Morales cumplió una apretada agenda en su visita oficial al país. Con la designación de Hernán Reyes, quedó conformado el Consejo de Regulación de la Información. Presentan queja contra Fiscal del Guayas. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso. Amigas y amigos, bienvenidos al noticiero El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo especial a nuestros compatriotas que residen en el exterior. Enseguida, el detalle de las noticias. Desde tempranas horas de la mañana, el presidente de Bolivia, Evo Morales, cumplió una apretada agenda en su visita oficial al país. A continuación, un reporte de esta intensa actividad. Para fortalecer las relaciones bilaterales, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, arribó al país. La delegación boliviana entonó las notas del himno nacional de su país luego de entregar una ofrenda floral a los héroes de la independencia ecuatoriana en la Plaza Grande. Luego, en el municipio de Quito, se realizó la entrega de la llave de la ciudad. Evo Morales y el canciller de ese país, David Choquehuanca, fueron distinguidos. Nuestra revolución ciudadana establece como uno de los ejes que el Ecuador se integra hoy y de manera decidida a la construcción de la gran nación suramericana, aquella que la utopía de Bolívar y San Martín establecía gracias a la voluntad de los pueblos. Por su parte, el alcalde de Quito destacó el intercambio cultural a propósito de esta visita, además del total respaldo quiteño ante el incidente europeo. Esta ciudad a la que tengo el honor de representar expresa a usted su total solidaridad ante la violación no solamente del derecho internacional, sino de los derechos humanos a quien representa un pueblo entero. Morales agradeció el gesto y resaltó, entre otros asuntos, la importancia de esta reunión con el mandatario ecuatoriano. Este encuentro con el presidente Rafael Correa no es un encuentro más de saludo protocolar, no es un encuentro para fortalecer relaciones diplomáticas, no es un encuentro solamente para integrarnos mejor todavía como hermanos, sino es planificar permanentemente la verdadera liberación de nuestros pueblos de América Latina y el Caribe. En la agenda del mandatario boliviano se destacan actos solemnes, además de la suscripción de convenios bilaterales. En otro tema, una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó al catedrático Hernán Reyes como su representante ante el Consejo de Regulación de la Comunicación e Información, este ente quedó conformado. Antes fueron designados Patricio Barriga por parte del Ejecutivo, quien lo presidirá, Tamara Merizalde por el Consejo de la Niñez y Adolescencia, Paulina Mogrovejo por la Defensoría del Pueblo y Roberto Golgemuth por los gobiernos autónomos descentralizados. Reyes, quien tiene estudios en Sociología, entre otros, fue designado con seis votos de los siete consejeros que integran el organismo ciudadano. Para él es necesario mejorar la versatilidad y los contenidos de los programas que se difunden en los medios de comunicación. No se trata solo de que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación va a regular esta, tiene entre sus atribuciones la regulación, pero tiene también la palabra desarrollo. ¿Qué significa desarrollar el campo de la comunicación? Significa ampliarlo, significa extenderlo. El ministro del Interior, José Serrano, presentó una queja en contra del agente fiscal de lo penal del Guayas, Jackson Lima, luego de que dejara en libertad a miembros de una banda que presuntamente se dedicaba al robo de contenedores. El secretario de Estado reveló que se solicitó como medida cautelar la suspensión preventiva del servidor público denunciado de manera inmediata. No puede ser posible que este fiscal Jackson Lima, después del trabajo que hacemos con otros fiscales y con la propia Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional, resulta ser que va a la audiencia y pide que se les dé medidas sustitutivas. Cuando estos individuos, estos presuntos delincuentes jamás lograron probar su arraigo o su situación jurídica en condiciones sin antecedentes que les permita salir en libertad. El secretario de Estado afirmó que se reiniciará un nuevo operativo para recapturar a los delincuentes que integran esta peligrosa banda. El ex vicepresidente de la República, Lenín Moreno, fue objeto de un homenaje por parte del Cabildo de Machala en la provincia de El Oro. Allí se resaltó la gran labor que Moreno realizó como segundo mandatario durante el tiempo que estuvo al frente de este importante cargo. En un acto organizado por el municipio de Machala se rindió un homenaje a Lenín Moreno en reconocimiento a su labor en la vicepresidencia de la República a favor de los discapacitados. Este acto se llevó a cabo en el Centro de Arte y Cultura Luz Victoria Rivera de Mora. El alcalde Carlos Falqués Batallas presidió el evento contando con la presencia de las principales autoridades de El Oro. La labor del ex vicepresidente fue resaltada por Falqués, quien reconoció el cambio de vida de 300.000 ecuatorianos antes marginados. Se le otorgó la condecoración 25 de junio. Lenín Moreno, por su parte, reconoció la transformación de la capital bananera. Qué suerte tiene la provincia. Porque así como Carlos, de forma local en la ciudad, hace un trabajo extraordinario, este otro querido amigo, Montgomery, hace a nivel provincial igualmente un trabajo extraordinario. Lenín Moreno hizo reír a más de un asistente con sus ocurrencias, parte de sus charlas motivadoras y de terapia contra el dolor. El Fondo Monetario Internacional, FMI, dio a conocer un estudio en el que analizó las proyecciones económicas para este año, en el que figuran una gran cantidad de países sudamericanos. Ecuador con 4,4%, Colombia con 4,1%, Bolivia con 4,8%, Perú con 6,3%, Paraguay con 11%, Uruguay con 4% y Chile con 4,6% son los países sudamericanos que encabezan la lista de las economías que proyectan mayor crecimiento. Entre las razones para que esto se produzca, de acuerdo a varios analistas, está la crisis que se vive en Europa, lo que ha hecho que las economías de esa zona se estanquen y no muestren mayores progresos. Más buenas noticias. La tasa de inflación del país registrada en el primer semestre de este año, del 0,14%, es el mejor registro entre 7 países de la región. El próximo 25 de julio, Guayaquil, la perla del Pacífico, cumple 478 años de fundación. Sus barrios tradicionales, así como los majestuosos monumentos y edificios, hacen de esta ciudad en la actualidad una de las urbes más modernas de Latinoamérica. La tierra que vio nacer a personajes como José Joaquín de Olmedo y Julio Jaramillo está de aniversario. Los guayaquileños se alistan para celebrar 478 años de fundación de la urbe cosmopolita del Ecuador, que actualmente es considerada como el motor económico del país. Matizada por el sosegado río Guayas y la cálida personalidad de su gente, Santiago de Guayaquil es reconocida por ser la primera ciudad ecuatoriana en lograr su fundación, además de contar con una impresionante belleza urbanística y su rápido crecimiento. La modernización de hospitales y centros de salud, la dotación de nuevas unidades educativas, la construcción del Parque Samanes, la implementación de unidades de policía comunitaria, la reestructuración de las oficinas de la función judicial, así como del sector público en general, son algunas de las obras que contribuyen al desarrollo de esta pujante ciudad que acoge a más de 2.300.000 habitantes. Guayaquil encierra historia y al mismo tiempo innovación. Esto se puede observar al admirar las tradicionales casas de madera con balcones y portales que se fusionan con la ciudad cosmopolita, de modernas e imponentes edificaciones. El Cerro Santana, el Barrio de las Peñas, el Malecón Simón Bolívar, el Hemiciclo de la Rotonda, el Boulevard 9 de Octubre y la Plaza de la Independencia son algunos de los sitios emblemáticos de la Perla del Pacífico. Julio es el mes donde la ciudad se empapa de color y alegría, en el que propios y extraños celebran a Guayaquil, urbe que en esta fecha hace un alto a su acelerado ritmo para homenajear al puerto principal. 44 hospitales de la Red de Salud Pública serán parte del proceso de acreditación internacional, mediante la cual se pretende que los centros de atención pública alcancen estándares internacionales de calidad en atención y prestación de servicios. El proceso de acreditación estará a cargo de una ONG canadiense que trabaja actualmente en más de 40 países, especialmente con ministerios de salud. La etapa de evaluación, autoevaluación y capacitación será desde el 29 de julio hasta el 9 de agosto. De acuerdo al cronograma establecido, dos equipos de consultores visitarán los hospitales Baca Ortiz de Quito y Abel Gilbert Pontón de Guayaquil. Esta primera fase concluye en el Hospital del Puyo y en el Hospital Vicente Corral Moscoso en Cuenca. Los demás hospitales serán visitados según el orden determinado. Con una inversión cercana a los 400 mil dólares, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi construye 61 soluciones habitacionales para familias de escasos recursos económicos de la comunidad de Chalguayacu y San Antonio de Ibarra, perteneciente a los cantones Pimampiro e Ibarra, provincia de Imbabura. Las casas son de 39 metros cuadrados de construcción y contarán con dos dormitorios, un baño, sala, comedor, cocina y servicios básicos. Con estas obras, el Gobierno Nacional mejora la calidad de vida de familias de la provincia de Imbabura. Dios nos ayudó gracias al Midubi y gracias al presidente, que como es el presidente, tal vez no tenemos más. Agradecer al señor presidente, después acá al Midubi. Agradecer al Midubi por darnos esta oportunidad de tener nuestra casita. El Mundial de Robótica Infomatrix 2013, llevado a cabo en Bucarest, Rumania, tuvo como ganadoras a dos jóvenes de Cotacachi al obtener el primer lugar en este importante certamen. Dos jóvenes de Cotacachi obtuvieron el primer lugar en el Mundial de Robótica Infomatrix 2013, organizado en Bucarest, Rumania. Verónica y Tatiana Benalcázar Bayas son las creadoras del primer prototipo nacional de cirugía ocular para pacientes que tengan afectada la retina. El aparato tecnológico puede limpiar las opacidades dadas por alguna hemorragia, ya que permite retirar coágulos sanguíneos y tratar infecciones. Para la realización de este prototipo, partimos desde la investigación. Aprendimos lo que es la cirugía de vitrectomía, en qué consisten los parámetros para realizar este tipo de cirugías. Y además asistimos a las operaciones quirúrgicas para entender cómo era esta práctica médica. Mediante un software y hardware diseñado por las hermanas Benalcázar Bayas, el médico que realiza la intervención puede controlar la luz que ilumina la cavidad ocular, la humectación en el ojo y el instrumento que corta y extrae lo que impide una clara visión. Un trabajo intenso y pocas horas de sueño fueron la receta para que dos meses más tarde, un 22 de febrero, puedan presentar el prototipo en el sexto concurso latinoamericano de proyectos de cómputo. Este prototipo cumple con los requerimientos para una cirugía de vitrectomía, en especial cumple con los parámetros para un médico oftalmólogo. Las dos hermanas de Cotacachi fueron las únicas participantes de América Latina en la categoría Hardware Control en Rumanía, dejando el nombre de Ecuador en la cúspide tecnológica. Más buenas noticias. El gobierno entregará más de 29 mil toneladas de uria subsidiada en este ciclo de verano. Y en el plano internacional les presentamos un resumen de los acontecimientos noticiosos más importantes de Latinoamérica y el mundo. Inició la visita del Papa Francisco a Río de Janeiro para dirigir la Jornada Mundial de Juventudes Católicas. Francisco fue recibido en el Palacio de Guanabara por la presidenta del país, Dilma Rousseff, donde ambos ofrecieron breves palabras que coincidieron en su compromiso por continuar luchando por la humanidad y fortalecer los valores que los unen, como la paz y la solidaridad. Al terminar su reunión privada, los presidentes de Venezuela y Colombia, Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, ofrecieron declaraciones conjuntas a la prensa allí reunida. Santos afirmó que tras esta reunión bilateral con el presidente Maduro, estamos seguros del relanzamiento de forma positiva de las relaciones bilaterales. Los temas van desde la seguridad, los casos de narcotráfico, contrabando y las soluciones desde el marco de la ley. Los manuscritos del comandante Ernesto Che Guevara han sido incluidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Unesco en el Registro Memoria del Mundo. Al menos 89 personas murieron y otras 600 resultaron heridas durante el terremoto ocurrido en la provincia noroccidental de Gansú, en China, y cuya magnitud fue de 6,6 grados en la escala de Richter. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte, me despido y los espero en la próxima edición de El Ciudadano al Día. Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. El proyecto Prometeo es una iniciativa del Gobierno Nacional que busca fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones públicas del país, a través precisamente de la vinculación de investigadores extranjeros y ecuatorianos de alto nivel académico que residen en el extranjero. Para fortalecer esta iniciativa, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, CENESID, organiza el primer taller de trabajo, políticas de investigación y modelos universitarios en el Ecuador. Para hablar de este tema, tenemos la presencia de Gabriela Jaramillo, gerenta del proyecto Prometeo de la CENESID. Gabriela, bienvenida al Ciudadano. Muchas gracias, Jenny. ¿Cómo está establecido este taller? Bueno, este taller se realizará en Manta el próximo 25 de julio, este jueves. Es el primer encuentro que vamos a realizar a nivel nacional de todos los Prometeos que actualmente están ya en nuestro país. Y la idea, el objetivo fundamental es formar unas mesas de trabajo para que puedan desarrollar modelos tanto de investigación como docencia que puedan ser aplicados en el Ecuador. ¿Qué otros puntos más se topará aquí? Se torna, justamente, dentro de estos dos grandes temas, la investigación y la docencia, se desarrollarán temas más específicos como serán temario con respecto a la biodiversidad, al medio ambiente, energía, cómo mejorar las prácticas o metodologías en la docencia, en el ámbito académico, cuál sería un plan de ciencia y tecnología aplicable actualmente en el Ecuador. Estos son algunos ejemplos de los temas ya más puntuales que se desarrollarán en las distintas mesas de trabajo en el taller. Tenemos entendido, entonces, que se incorporarán los 357 Prometeos que están ya aquí en el país. 357 son los Prometeos y ya estamos llegando a los 400 en realidad que han sido aprobados en el país. Sin embargo, no necesariamente todos están ya en el Ecuador. Hasta el momento se han incorporado alrededor de la mitad. Poco a poco van arribando, cada semana, cada día, en realidad van arribando a nuestro país los Prometeos. Entonces, en el taller del día jueves contaremos con aproximadamente unos 150 Prometeos. Otro de los puntos que se abordará precisamente en este encuentro es la construcción de ciudadanía y promoción del diálogo social en el marco de la sociedad del conocimiento y del buen vivir. ¿Cuán esencial es de que todo este tema del conocimiento, del buen vivir, se aborde precisamente para ya establecer las bases de lo que se quiere hacer en los próximos cuatro años en el país? Bueno, es fundamental. Uno de los objetivos principales del proyecto Prometeo justamente es convertirle a nuestra sociedad en una sociedad generadora de conocimiento. Y es por esto que estamos estableciendo este diálogo, aprovechando del aporte que pueden realizar los Prometeos en el Ecuador y así poder ir concretando ya diferentes iniciativas, diferentes metodologías, modelos de investigación y de docencia que permitan esta generación del conocimiento, generación de tecnología en nuestro país y convertirle a este conocimiento y a esta tecnología en un bien público, algo que beneficie a la sociedad ecuatoriana directamente. ¿Cómo está la generación del conocimiento actualmente? Realmente está incrementándose. Si comparamos en lo que ha sido en el pasado, nosotros no hemos sido una sociedad generadora de conocimiento, más bien hemos sido una sociedad importadora de conocimiento y de tecnología. Ahora, a través de proyectos y de iniciativas que tiene el Gobierno Nacional, como el proyecto Prometeo dentro del marco de la Cenecit, estamos ya con diversos proyectos individuales que desarrollan los Prometeos y que permiten la generación del conocimiento, la innovación de nuevas metodologías en distintas áreas y que ya se están aplicando en el Ecuador. Otro de los puntos fundamentales que ha propuesto el Gobierno de la Revolución Ciudadana es el cambio de matriz productiva. Desde el conocimiento se puede contribuir mucho en ello. Actualmente tenemos la posibilidad dentro del proyecto Prometeo de vincular a investigadores y expertos de alto nivel también al sector productivo. Son Prometeos que se van incorporando a distintos gremios o a distintas industrias pequeñas o medianas dentro del país en sectores considerados prioritarios y que así van aportando al cambio en la matriz productiva justamente. Se habla, por ejemplo, que para el 2016 tendremos tanta energía o generaremos tanta energía que hasta podremos exportarla. En efecto, tenemos algunos Prometeos que están trabajando en proyectos innovadores en cuanto a nuevas líneas, a nuevas posibilidades de generación de energía en el país. Ahora, la meta propuesta para el 2017 será contar con 5.000 científicos en el país. Así es. La meta para finales del 2017 es contar con 5.000 Prometeos ya en el país. Al momento tenemos aprobados aproximadamente llegando a los 400, como le mencionaba en un inicio. De estos, la mitad ya se han incorporado a nuestro país y poco a poco vamos avanzando, pero con paso firme hacia esos 5.000 para el 2017. ¿Cómo ha receptado la comunidad universitaria esta propuesta de Prometeo? Bueno, como cualquier cambio, es bienvenido en algunas ocasiones, puede haber en un inicio una pequeña resistencia, porque se desconoce qué es lo que está haciendo el proyecto Prometeo. Siendo esta una iniciativa histórica, no tiene precedentes en nuestro país. Sin embargo, poco a poco, viendo los beneficios que van obteniendo las universidades, tanto la planta docente como los estudiantes, ha tenido una recepción muy amplia. Estamos trabajando con 24 universidades ya a nivel nacional. Y tanto los beneficios, las ventajas que se han presentado, como digo, para lo que es el desarrollo de las capacidades de investigación en las universidades, como para lo que son las prácticas docentes, para los estudiantes, ha tenido muchísimo éxito y muchos beneficios para toda la comunidad en general. ¿Cómo es el cronograma de trabajo de los Prometeos? ¿Llegan al país y depende de qué, para que vayan a qué universidad? No, los Prometeos, antes de venir al país, nuestros Prometeos postulan a través de nuestra página web, que es www.educacionsuperiorsu.gov.es. Ahí postulan nuestros Prometeos en el link justamente del proyecto. Y una vez que son aprobados, su hoja de vida es aprobada, tenemos una lista de Prometeos preseleccionados que ponemos a disposición de las diferentes instituciones de acogida. Antes de que llegue un Prometeo al país, ya tiene que contar con una institución de acogida con la cual desarrolla una propuesta de trabajo en concreto. Entonces, antes de que el Prometeo arrive, ya cuenta con la institución de acogida y una matriz de actividades específica que va a venir a desarrollar en el Ecuador. ¿Cómo qué? ¿Qué actividades podrían ser específicamente? Bueno, los Prometeos, primeramente, vienen con un proyecto de investigación o docencia específico. Adicionalmente a esto, tienen que realizar publicaciones, tienen que ayudar en el monitoreo y desarrollo de otros proyectos de investigación. Tienen que aportar también con actividades de docencia. Deben formar también redes de investigación en nuestro país, que es un tema incipiente, aún en el Ecuador, pero que está tomando mucha fuerza con los Prometeos. Desarrollan también distintos aportes en lo que es la transferencia de conocimientos en sus áreas de especialización. Usted decía que un proyecto como el Prometeo no se había registrado antes. ¿Cuál es el antes y el después en cuanto al conocimiento? En cuanto, por ejemplo, a estos preceptos del buen vivir que se están estableciendo en este cambio de época, según su criterio. Claro. Bueno, anteriormente nosotros hemos jugado un papel en la economía mundial de ser más bien un país exportador de productos primarios, importador de lo que es tecnología, importador de lo que es conocimiento. Ahora con iniciativas como el Proyecto Prometeo, iniciativas del gobierno ecuatoriano, que por primera vez se está dando la prioridad que debe tener la ciencia y la tecnología dentro de nuestra sociedad, estamos permitiendo la generación de esta tecnología y de este conocimiento como un bien público en favor de nuestra comunidad. Entonces, estos espacios que antes no existían, ahora ya existen. Hemos recuperado aproximadamente 50 ecuatorianos PHDs que residían en el exterior, que tuvieron la oportunidad de especializarse en el exterior, pero luego no tuvieron la oportunidad de volver a aplicar esos conocimientos en nuestro país. Entonces, hoy en día con iniciativas como la del Proyecto Prometeo, junto con otros ejes que se manejan dentro de la Ceneci y a través del gobierno nacional en general, se está dando un fortalecimiento a lo que es la ciencia y la tecnología para que la ciudadanía la conozca, sepa que esto también es algo que nosotros podemos desarrollar de manera endógena y que nos puede beneficiar, que de hecho nos beneficia para dar ese gran salto cualitativo y cerrar la brecha entre lo que son países desarrollados y países como el Ecuador.